¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. Good morning everyone, and welcome Mr. Pat. 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 Hi, Hungarian Gabriel, and it's beating hypothetically professor at the time, or at the time of art, the Charisma I great chilli chili that needs a lot of omega canopy. And welcome Mr. Pat. ¡Gracias! 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 El En la misma manera, en el bebé, por favor de la molly. Se me voy a otro, o y la va a él, o a ella, o a tatá, y tal por. Ej, pero es muy bueno, es súper bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.